Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este video vamos a comprobar hacia afuera en las 5 mejores luces para coche. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos mejores luces para coche, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la Osram 2825 Gbisero 2B. El fabricante Osram ofrece entre sus diferentes series de artículos algunas luces de ajuste para automóviles identificados con la recomendación 2825 Gbisero 2B, un modelo que puede ser adecuado si se busca este tipo de bombillas dado que, además, se proporcionan como las mejores luces para la calidad del precio de los automóviles de conexión. Se trata de luces halógenas, cuya iluminación se considera claramente entre tonos blancos y azulados que brillan con gran poder al conducir. Su estilo es único para ocupar los faros, y también se aconsejan especialmente para camiones con faros de vidrio transparente, ya que estos proporcionan una luz más extrema con un resultado de xenón. Avanzando en el número 4, tenemos el Coree, Pac 2 12 voltios. Un modelo más recomendado, que se utiliza para cambiar las luces interiores de los automóviles, es el Coree HP 286 OS. Es un paquete que incluye dos LED tipo SM de 5050, 280 lúmenes, 3,6 vatios y también se ejecuta vinculado a una corriente de entre 11 y 14 y medio voltios. Estas luces tienen la capacidad de iluminar con suficiente brillo, y también fuerza en un tono blanco natural, con un nivel de temperatura de color que varía de 4000 a 4500 Kervin además, toman mucho menos poder, a la vez que proporcionan una mayor eficacia. Están cubiertos de plástico resistente a la alta calidad, así como tienen un interruptor funcional que favorece la conservación de la energía, para encenderlos, así como apagarse justo cuando se piensa en lo necesario. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el Juste Kit de Bombillas. Si necesita comprar luces LED interiores para un coche, la propuesta del proveedor Juste con su modelo JSP004 puede ser la alternativa mostrada, específicamente si todavía no entiende cuáles son las luces más eficaces para un automóvil. Es un kit de bombillas de 6000 Kervin que se transmiten con una fuerza maravillosa dentro del automóvil, con una luz blanca similar al xenón, sin causar dolor. Estas bombillas tienen un enchufe básico T10 que les permite acoplarse eficazmente con conectores para las luces de la placa de permiso, domo, tronco, mapa o puerta de la mayoría de los modelos automáticos. Aquí viene el número 2, tenemos el Gel Flash, Luz. Junto con las luces de automóviles tradicionales, además es inteligente estar preparado con herramientas, y también luces de automóviles de emergencia para ayudarle a resolver el problema si está varado al conducir. Una alternativa beneficiosa que te sacará de dificultar es Gel Flash, que además está entre las luces de automóviles más eficaces. Es una luz de pre-señalización que es provocada por el magnetismo, instantánea o manualmente, cuando se coloca en la superficie de los coches y la cubierta del techo del camión. La luz de emergencia Assistance Flash puede suministrar aproximadamente 2 horas de iluminación, así como su función puede diferir de una linterna de 360 grados con luz blanca. Y finalmente en número 1 de nuestra lista, tenemos el T-Pack Bombilla H7 LED Coche. Si estás tratando de encontrar coches LED y luces de camión, puedes encontrar numerosas ventajas en las luces LED Split Second Beginning H7 del T-Pack. Es un conjunto compuesto por dos bombillas de alto brillo, que en conjunto ofrecen 72W, conectados a un existente de 12V, cuya mayor eficiencia los hace reconocidos como uno de los coches y luces de camiones más eficaces. Su tamaño es pequeño y su peso de 299 gramos es ligero. Junto con esto, su configuración es rápida y muy fácil, ya que es del tipo Plug and Also Play. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este video abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro video, por favor, como, compartir este video y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización. Video sin audio. Video sin audio. Video sin audio.